No sé, qué sé yo, una hora, media hora, no puede haber desaparecido antes. No, Marta estaba leyendo en su pie si yo había ido con la chepa a un cóctel de despedida. ¿Cómo la iban a secuestrar, hombre, por Dios? Sí, sí, ya, ya, hablé con carabineros, se acaban de ir. No, no, mejor llámame tú. Ya. No, cuarto de hora. Señora, me corritó el barrio, nadie la ha visto. Usted le dijo algo, Marta. ¿Qué le iba a decir yo, señora, por Dios? No sé, como ella encontró dos pasajes nomás, pensó que usted se quedaba a lo mejor. Pobrecita, mi niña. No le puede haber pasado nada, verdad. Ay, no, señora, no, por Diosito santo. ¿Qué dijeron los carabineros? Que la buscarían. Pobrecita, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Marta, tráigame un trago, por favor. Sí, señora. Bueno, pero tranquilícese, señora. Tenemos que estar tranquilitas para encontrar a la niña. Mira, usted no vio a nadie rondando por el barrio. Mira, virgen, señora, Dios mío. A lo mejor hay alguna noticia. Ay, niñita, por Dios, ¿dónde estabas metida? ¿Pero qué pasó? Mira, lo primero que hay que hacer es acostar a esta señorita que está muerta de sueño. Mira, lo primero que hay que hacer es pegarle, oiga. No puede ser que nos dé este susto, señor santo. Dios mío, buenas noches, Jorge. Vamos, perdida, mi amorcito. Permiso, señora. Vamos a acostarse, ya. Vamos, mi reina, vamos. Vamos. Ya, ya. Ahí. Mira. Te estuve llamando desde que llegué a la casa, pero tu teléfono estaba siempre ocupado. Pero tu hija y yo tuvimos una interesante conversación. Sí, yo aquí casi me muero de angustia. Ah. Dale, pasemos, por favor. Marcelita llegó a mi casa como a las once. ¿Cómo se fue para allá? Caminando, no son más de diez cuadras. Me dijo que tú la habías engañado. Ay, sí. Estaba segura de que iba a pensar algo así. Encontró solo dos pasajes y pensó que la Marta se quedaba. Qué niñita tan tonta, por Dios. Estuve conversando con ella hasta que Chepa volvió. ¿Por qué no me avisaste que estaba en tu casa? Porque me pareció que era más importante hablar con ella. ¿Qué querés decir? Lo que pasa es que Marcelita necesitaba conversar con alguien. Y no quiso apenar a la Marta diciéndole que se iba a quedar acá en Chile. ¿Comprendes? No. Ana María, tú has estado demasiado tiempo ocupada en tu trabajo y en tu viaje. Yo te entiendo, pero... ¿Pero? La verdad es que Marcelita ha estado muy sola durante todo este tiempo. La Marta siempre está con ella, Jorge. Ese es el problema. Marta no es la madre de Marcela. Tú eres la madre. Esa tía es que necesita. Uno debe aprender a sacrificar ciertas cosas por los hijos. Ay, por favor, Jorge. Te lo digo en serio. Ana María. Por muy buena que sea la Marta, no es más que una empleada. Tu hija no puede estar apegada a una extraña. Y la Marcelita está tan apegada a ella que es capaz de dejar tu casa para no separarse de ella. Es normal eso. Mira, ya que hiciste en llevarte a Marta, creo que deberías preparar a tu hija para cuando tengan que separarse. ¿Qué te dijo la Marcela? Me pidió que la escondiera y viniera a buscar a Marta. No quería irse sin ella. Quería que la llevara en auto a Mulchen. Perdona, pero Marcela... Marcela siente que Marta es su... Es su mamá y tú eres una extraña. ¿Y eso no puede ser? Por supuesto que no debe ser. Nada debe ser más importante que los hijos. Palabras. La cosa no es tan fácil, Jorge. Bueno, en fin. Un millón de gracias de todas maneras. Y perdonen todas las molestias. ¿Qué piensas hacer? Bueno, renunciar a mi trabajo apenas pueda y... Y después ya veré. Jorge, ¿tú podrías llamar a Carabineros para avisar de que Marcela apareció? Por supuesto. Bueno. Chao, descansa. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Se quedó dormidita ya. ¿Qué susto más grande nos hizo pasar, Dios mío? Marta. Muchas gracias por todo. Pase lo que pase, le estoy tan agradecida. Aquí tiene su pasaje. Gracias. 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 Así que se nos va Martita. ¿Qué pasa? Sí, po. Así nomás va a ser, po. Porque a su tiempo falta, ¿eh? ¿Qué va a hacer usted sola por esos lados? A lo mejor no voy a estar más sola, po. A lo mejor ahora también consigo una australiana, ¿no crees? ¿Y pa' qué ir a buscar tan lejos? ¿Y pa' qué ir a buscar tan lejos? A lo mejor aquí cerca. ¿Sabes que yo no me puedo transcurrir así de cómo será la australiana? A veces la noche me pongo a pensar y veo así como luces, hartas luces, como Santiago más grande. Con edificios. Pero llego hasta ahí nomás, más no puedo. ¿A poco? Y pensar que en menos de un mes voy a estar en el cine y ese que le dicen. ¿Se va a acordar de mí? Supongo. A veces me da una alegría tan grande el tener que irme. Pero a veces, en cambio, sí me da como un escalofrío por la espalda. ¿Y por qué no se queda? ¿Pero usted está loco, Taru? ¿Cómo se le ocurre? Cuando yo salí de Mulchan, pensaba que Santiago era el fin del mundo. Ahora me voy a Australia. Además que yo me voy a donde sea ya la niña. Hace como media hora que te espero. No vuelvo más a la oficina. ¿Y? Como soy una cobarde, aproveché de que no hubiera nadie. Fue terrible. Ay, Ana María, no puede ser para tanto. Nunca las cosas de los demás no parece que son para tanto. Son diez años de mi vida, Chepa. Y los dos últimos, los más importantes. Pero si ya en Australia también vas a trabajar. Sí, pero no es lo mismo. Es otra gente, otro idioma. A veces me dan ganas de mandar todo al diablo y quedarme. Se trata de tu matrimonio, ¿no? ¿Y es tan importante mi matrimonio? Fuera de tu hija no puede ni debe haber nada más importante, Ana María. Chepa. Qué envidia tener las cosas tan claras como las tienes tú. Ay, besá. Pórtese bien. Hasta luego. Él es el abuelito de la niña. Claro que está separado la señora. Y si Amelia se llama. Ana. Muchas gracias por el almuerzo, Martita. ¿La veo el viernes? La verdad es que no sé. Mire, con esta cosa del viaje en realidad ando como con la cabeza tan perdida. No sé qué es lo que voy a hacer en realidad. Con la cabeza tan perdida, no sé qué es lo que voy a hacer en realidad. Listo de la cabeza tan perdida. ¿Aló? ¿Sí? ¡No! ¿No? ¿La señora Rostenaz? Ah, sí, don Javier. ¿Querés dejarle algún recado? Bueno, ¿a dónde querés que te lleve ahora? Ay, a la casa, por favor. Missy Amelia me deprimió mortalmente con sus sermones, te voy a decir. Pero tiene toda la razón. Uy, no sé cómo Cristóbal sobrevivió con una madre así. ¿A tu casa, entonces? Sí. Ay. Pa, ¿y usted no iba a llegar más tarde? Yo mandé a la niña con el abuelito, entonces me iba a ir a la casa una amiga. Salga nomás, Marta. Yo voy a descansar un ratito. Ah, ya. ¿No me ha llamado nadie? Sí, es que ya no sé ni dónde tengo la cabeza, señora. Por supuesto que la llamaron. Pero ¿sabe qué me ha costado encontrar el teléfono? No, 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 no. Don Javier, pero no dejo recao. Ay, gracias. ¿No quiere que me quede, señora? No, no es necesario, Marta. No, 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 no. Me va a tener que permitir que le haga un té de despedida. Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿por qué no? Algo íntimo. Yo, usted, la señora Filomena y... Bueno, si usted quiere invitar a alguien, yo no tengo problema. Que conozco a tan poca gente yo. Ay, pero con confianza. Me avisa nomás. Después de todo, se va a ir tan lejos y por tanto tiempo y... Tal vez no nos volvamos a ver nunca más. ¿Y por qué no nos vamos a ver nunca más? Si usted es joven todavía. Ya no. Ya no. La vida pasa y... ¿Qué le queda a una? Un recuerdo que otro y nada más. Si no fuera por mi música. No sabe cuánto me acompaño. Usted no se lo puede imaginar. Dichosa usted, señora Martita, que va a viajar y... Va a empezar una nueva vida en otro mundo. Más allá, lejos, en otros mares. Sí. Clara. Este me ha de que perdonar, pero me voy a de que ir yendo. ¿Sabes lo que pasa? Que la niña de ha llegado al colegio y la señora está sola en la casa. ¿Y cuándo viaja? En dos semanas más. Ah, a ver, ¿qué día le convendría? El domingo. ¿Podría venir el domingo? Ay, pero ¿para qué se irá a molestar? Dios mío. Pero si no es ninguna molestia. Traiga a sus amigos. Veo tan pocas caras nuevas aquí. Y salúdeme a la señora y a la niña. Es su nombre. Bueno, hasta luego. ¿Por qué me fuiste a buscar a Andela, abuelita? Porque no quería estar sola. ¿Y por qué? Porque a veces no me gusta estar sola. ¿Y por qué no trajiste al parque? No quería estar en la casa. ¿Y por qué? Hay tantas preguntas, Marcelita, por Dios. Quédese calladita un ratito para que la mamá pueda pensar, ¿ya? Buenas tardes, Martita. ¿No va a pasar a echarle una miradita al jardín? Terminándole aquí me voy para el lado. Oiga, usted me pegó la manía de cuidar los arbolitos y no dejarlo morir. Es que las... Es que las platas son como los humanos, pues. Necesita que las cuiden y... Bueno, y también que las quieran. Bueno, si usted lo dice, así será, pues. Oiga, ¿tardo usted va a venir el domingo? Fíjese que no le voy a poderle nada porque... Te voy a hacerle una diligencia aquí en Melipilla. ¿Por qué? ¿Se le ofrecía algo? No, no, está... Está escurriendo nomás. Pero una lesura, ¿no? ¿Y qué cosa sería? No, es que si usted hubiera venido yo le habría invitado que me acompañara así a una doncia que me da una amiga de despedida, pues. Ah, entonces vengo, pues, Martita. ¿Cómo me voy a perder una despedida suya, pues? ¿En serio, Aní? Pero claro, pues. ¿Sabes, Martita? La paso a Oscar a la una, una y media, estoy aquí. Mire, si quiere, pudimos almorzar juntos ese día y salimos juntos de acá también. Ya. Ya. Cuando me encuentranse. Ya. No, Javier, es inútil. Pero si no tengo nada que volver a hacer a la oficina, entiéndelo. Lo que pasa es que prefiero no volver a verte. No, al contrario, tonto. Pero si me voy dentro de diez días... Margelita, súbame a su mamá, porque él también te dormió... Te corto, llegó mi hija. No, no, yo te llamo, yo te llamo. Chao. Hola. Hola. ¿Y esto? ¿Por qué tan temprano? Es que Marta tiene que hacer. Ah. Mamá, ¿por qué te estás piñiscando? No, mi amor, no me estoy piñiscando, me estoy arreglando las cejas para verme bonita, ¿ves? Tú no lo necesitas, eres bonita. Linda, gracias. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a almorzar las dos juntas, solitas. ¿Sí? Ya. Nos vamos, Marta. ¿Así? Ya. Yo voy a llegar un poquito tarde, señora. Está bien, no se preocupe. Hasta luego. Chao, mi reina, que le vaya bien. Chao. Chao, ¿se fue? ¡Pase nomás! Hola, ¿cómo le das? Lo siento. Permiso. Así que, ¿este domingo es el último? Claro, pues este es el domingo último. Nos vamos el miércoles. Así que te la despedía. Oiga, hay que dar una de vuelta para llegar a Australia, ¿le voy a decir? Yo estuve mirando el pasaje y creo que vamos así como... No sé, pues como a estas partes antes de llegar a Australia. ¿Y no le da miedo así viajar en avión? Un poco, ¿eh? Pero la señora dice que ni se mueven casi. ¿Sabes qué? Ahora me doy cuenta que yo también quería viajar. Así como en la cinta en Meri. ¿Dónde vamos a ir hoy día? Acá toma dulce. ¿Sabes qué? Yo lo más lejos que le he estado es si le estoy trabajando en el Norte en Vallenar. Ahí lo más lejos que le he ido. A ver si se envalentona y un día va para Australia a verme. ¿Le gustaría? Escríbanme y yo le contesto. ¿Ya sabe las direcciones? Yo no. Pero la señora sí lo sabe. Porque ya tenemos que hacer ya en Sydney. No, ¿me comen ninguna otra cosita? Se me quita el hambre. Bueno, no importa. Se me quita ya la once en la cinta en Meri. Así que la Marta viene con un amigo. ¿No le dijo quién? Un vecino me dijo. Miren, la Marta como se la tenía calladito. Muy seria la señora Martita. Uy, esa llega a ser tonta y seria. Por eso es bueno que empiece a perjudirse un poco, digo yo. Claro que sí se va ahí también. Oiga, ¿y la señora Martita no ha sabido más de su esposo legítimo? ¿Del René? Sí. No. Sobre todo después de lo que ella le hizo. Yo, 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 yo voy. Hola. Adelante. Pásen. ¿Cómo te va, Filito? Hola, Martita. ¿Cómo estás? Es la tarde, amigo mío. Hola, señorita Filomena. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantada. Pásen nomás. Vamos para el comedor. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Es la tarde, mi amigo. La señora Meri. Mucho gusto. Pasemos a tomar el tecito. Es un té muy modesto porque en una pensión no se gana mucho, pero es con mucho cariño. Permiso. Adelante nomás. Ah, qué linda la mesa. Don Lautaro, usted como es el único hombre a la cabecera. La señora Martita ahí. ¿Qué? 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 Allá, Filito. Yo aquí. Ah, ya. Lautaro es un hombre muy lindo, ¿no? Me dicen Taro. ¿Cómo dice? Que todos me dicen Taro. Ay, pero qué barbaridad. ¿Y usted lo permite? Lautaro es un hombre sonoro, musical, cálido. No puede ser. Gracias. Mi papacito era profesor de música y por eso fue que... ¿Desde cuándo se conocen? Bueno, la verdad es que es como él trabaja en la casa al lado porque es jardinero, ¿no? Sí. Ay, perfecto. El contacto con la naturaleza es tan importante, ¿no le parece? ¿Cuánto tiempo hace que se conoce? Como un mes, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y por qué no me lo había presentado, Marta? ¿Y por qué te lo tenía que presentar? Así es que se nos va a la gran isla de Australia. ¿Isla? Sí, isla, pero es muy grande, inmensa. Casi como un continente. El continente del futuro, le dicen los expertos. Y como que es de grande, como... Como Estados Unidos. ¿O me equivoco? Sí, como Estados Unidos. Ah, o sea que es bastante grande, entonces. ¿Basta? Yo que tú no me ibas a nada ahora. Es que me tengo que irme. Por la niña. Es que es como hija mía, tú sabes, ¿no? ¿Verdad que es como hija mía? Sí. Y además que allá la pobrecita va a estar tan sola. Y lo otro es que quiero viajar. Claro. Tiene su oportunidad y le encuentro toda la razón. Qué suerte irse, conocer otros mundos, Roma, París. Mundos que uno ni siquiera sospecha que existen. El arte, la belleza. Todo por todas partes, en todo momento. Ay, cómo la envidio, señora Martita. Qué suerte, qué dichosa es usted que puede irse. Ya. Vete a hacer la camita. Bien tapadita. ¿Y la Marta? Fue una despedida, pero va a volver pronto. ¿Queda dormir con su amiguita? Bueno, ya. Buenas noches. Buenas noches. Ya debe haber llegado la señora, ya. Oiga, ¿no creí que habrá sido una lesura haber tenido que conversar tanto? Es que, bueno, teníamos tanto que conversar, ¿no? Claro. Pero simpática es su amiga, ¿eh? A la Filito la conozco desde que éramos chicas, sí. Claro que yo me vine antes que ella a la capital, ¿eh? Ella se vino después. Yo estaba trabajando ya. ¿Y ahí han estado en muchas casas? Bueno, no. Aquí llevo nueve años ya, po. De antes que naciera la niña, po. ¿Por eso entonces no se quiere separar de ella, po? Es como niña suya, po. Sí. Como hija, po. Claro. Como hija mía, po. Oiga, Martita, ¿y no se nos vaya a casar por allá? Sí. Dicen que las chilenas afuera son... ¿cómo se dice? Son bien apetecidas. No. No. No me voy a casarme, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarme, ¿eh? Gracias a usted por... por invitarme. ¿Lo veo el martes? No, voy a venir mañana porque hay unos arbolitos que necesitan que yo los cuide. Entonces, voy a venir mañana. Hasta mañana, ¿entonces? Hasta mañana, ¿entonces? Hasta mañana. ¿Y usted qué anda haciendo por aquí? Vine a verla. Como me habían dicho que todavía estaba trabajando aquí. Yo no tengo nada que hablar con usted, oiga. Fue muy feo eso que me hizo, ¿eh? Denunciarme a los carabineros. Mi vida sería muy distinta si usted no me hubiera denunciado, ¿eh? Su vida sería muy distinta si usted no hubiera hecho tanta tontera como ha hecho. ¿Qué quiere ahora usted? Bueno... Hablar unas palabritas con usted. Otro día. Ahora, por favor, ¿eh? Es que sabe que... que tengo que tomarme una medicina. me enfermé en la cárcel. Lo pasé mal. Muy mal. Por eso cuando... Cuando me duele mucho, tengo que tomarme la pastillita. ¿Aguita? No, si se toma sin agua. ¿Se le ofrece una tacita té? Yo no agradecería. La marcelita es de ahí que ha sido mucho, ¿eh? Inmenso. ¿Y los vecinos de al lado se fueron? Gracias a Dios, Puebla. Porque después de lo que usted hizo, estuve como tres meses más o menos sin salir a la calle. Pues yo no les hice nada. Claro, porque yo acá se irá a decirle que usted pensaba robar, pues. Eso estuvo bien feo, Marta. Claro que usted no sabía que yo tenía cuentas pendientes con los carabineros. Lo hace mal. Muy mal. ¿Y qué piensa hacer ahora usted? Bueno, yo pensé mucho ahí adentro y... Pienso que... Juntos, usted y yo... No sé, podríamos... No, no, no. Usted sabe que nunca me ha llegado nada bueno, ¿no? Pero usted, usted puede quedarse y yo busco un trabajito... No, usted tiene su manera de vivir. Yo tengo mi manera de vivir. ¿Y cuénteme acerca de su manera de vivir? Es demasiado tarde, así que ya no. Otro día conversamos. Bueno, ¿cuándo entonces? Otro día le estoy diciendo. Mañana no pasa a ver, ¿eh? ¿Se acuerda de la casa de la señora de Mary? ¿La pensión? Donde viene la Filomena. Sí. Ahí los podemos encontrar a las 11 y conversamos. Oiga, ¿se va a pasar toda la mañana? ¿Hacía de gimnasia? Hay que mantenerse en forma. O si no, no voy a poder ayudarle en el restaurante. Madrina. Ya, corta la corda de madrina. Oye, monono, que no se te vaya a salir delante de la Marta. Que no eres nada de mi hija, ¿ah? Mira que es muy delicada su esposa. Así me gustan las mujeres a mí, pues. Anda a abrir, será mejor, ¿eh? Han de ser los que van a instalar el baño, digo yo. ¿La filomena no está nada? Está bien, lo que pasa. ¿Aquí estoy? ¡Ah, hola! ¡Hola, Martita! ¡Qué bueno te veo! ¡Qué bueno te veo! ¿Cómo estás? Oye, este es mi ahijado, el monono que te hablé. Mucho gusto. Buenos días. Permiso, voy a vestirme. Vengo a pedirte un favor, ¿sí? Acompáñame donde la amneri. Apareció el René. Bye. Allá. ¡Gracias! Sin despedirte Pensé que era lo mejor ¿Puedo pasar? Ya casi no tengo muebles Pero si quieres Sí quiero El René aparece Se queda un tiempo Luego desaparece Yo encuentro que es el ideal de esposo Ahora él quiere conversar conmigo Entonces yo me teme la libertad Decirle que viniera para acá No sé si hay problema No, ninguno, Martita Incluso puede usar su pieza No Prefiero conversar aquí mejor con él Lo que le quería pedir a ustedes Era que no les fueran a decir Que yo me hubiera austral No No se preocupe Yo seré una tumba Oiga, Saner Cuando llegue el René Nosotras podemos irnos para adentro Para que ellos conversen a gusto Y además yo quiero pedirle Unos consejos para el restaurante Como usted tiene tan buen gusto Ahí viene yo y abre Sí Como puedes ver He tenido mucha suerte Lo vendí casi todo Sí Ana María No, por favor, Javier ¿Quedamos y queremos conversar lo nuestro? Lo nuestro no existe Claro Llevas tres meses escapándote de mí Soy casada Me voy dentro de pocos días ¿Qué sentido tiene comenzar algo que no tiene destino? Si no lo empezamos No podremos saber Si es o no nuestro destino Mamá ¿Dónde está la Marta? No lo sé Pero debe estar por volver ¿Ves cómo no debíamos volver a vernos? ¿Cómo vamos juntos esta noche? Como amigos No, no, te lo prometo ¿Sí? No lo sé Te paso a buscar a las nueve ¿Se fue? ¿Qué quería? Decirme que lo sentía Que estaba arrepentido Y que quería que volviéramos ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le iba a decir? Que me diera tiempo para pensarlo No Además que la próxima vez que venga A lo mejor yo ya voy a estar en Australia Claro Y si te viene a ver antes ¿Qué me puede hacer? Nada Si va a la casa Yo ya no estoy sola La señora no está trabajando Gracias por salir de tu oficina Para conversar conmigo Tengo un problema Y pensé que tú podías ayudarme Los hombres piensan de otra forma Más con la cabeza ¿Qué te pasa? En la oficina de trabajo de un Javier Tú no lo conoces Bueno, al principio yo estaba tan entusiasmada Con mi trabajo que No me di ni cuenta de que existía Pero después de unos meses ¿Te enamoraste de él? No, no están así Pero algo pasa con él Y mientras más trato de evitarlo Peor es Tengo un solo lío ¿Y ha pasado algo entre ustedes dos? Nada Todavía Mira, no puedes abandonar Diez años de tu vida Así como así Puede que te duela un poco Pero es mejor que no lo veas más Qué fácil es decirlo Cristóbal es tan lejano para mí En cambio Javier es algo Real y concreto Lo único real y concreto Es tu machimón Tu hija Y tu vida de Australia ¿Y qué hago antes que me vaya? Ándate de Santiago ¿Por qué no te vas a Viña del Mar Al departamento de tu suegro? Y así no corres el riesgo De encontrarte otra vez con él Piénsalo Saliste temprano hoy día al colegio, ¿ah? Sí, no hay más Ah, sí Pensamos retirarla Porque ya nos queda pocos días aquí Entonces pensamos que mejor así No evitamos el gasto Claro Anda, ven Me voy al monte por un par de días Pero la pasa era la vuelta Es bueno que llegaron Me voy por unos días a Viña Yo también No, usted no Usted se va a quedar aquí con la Marta La mamá tiene muchas cosas en que pensar Y quiere estar sola unos días ¿Por qué no va a la cocina Y se toma un vaso de leche? Ya Oiga, señora Yo no me quiero quedar nada Sola aquí en esta casa Ay, Marta, por Dios No me haga complicaciones ahora Alguien tiene que quedarse aquí, ¿no? Vamos a ir a Viña Con toda esa cantidad de dólares, pues Bueno, pero es que me da miedo Quedarme sola con tanta plata ¿Y qué le va a pasar? Vaya a ver quién es ya ¿No te dije que te fueras a tomar tu leche a la cocina? Buenas tardes, Marta ¿Ana María está en su dormitorio? Sí, está ahí arriba Ay, ¿sabes qué? Se va a Viña Entonces yo le quería decir a usted Que no me quiero quedar sola aquí en la casa Bueno, vayas a la casa con la Marcela Es que... Me da miedo dejar esto solo Entonces estaba pensando No será problema para usted Si la niña se va a pasar la noche No, no, ningún problema Yo la paso a buscar como a las nueve, ¿ya? Ya No, don Ramón ¿Sabe qué? Prefiero pasar a buscar las llaves yo misma del departamento Sí Gracias No, lo voy a pedir a la chepa que me lleve al terminal Un millón de gracias Oye, ¿me puede explicar la locura esta de irte a Viña a estas alturas? ¿Qué, Jorge, no te dijo nada? ¿De qué? En el auto te cuento Adiós, mi amorcito Pórpese muy bien y no haga rabiar a la mata, ¿ya? Hoy día voy a dormir en casa de tía chepa ¿Quién dijo eso? Marta ¡Marta! Ay, pero si por lo menos... No, 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 Jorgito, Luis, estás muy resfriado No quiero que la Marcela se contagie antes de partir ¡Marta! ¿Perdón? ¿Me llamaba, señora? No quiero que la Marcelita se mueva de aquí Oiga, pero señora... No, Marta, ¿de dónde sacó tantos miedos ahora? ¿Cuántas veces se quedó sola con la Marcela? Llame a una amiga para que la acompañe, pues Ya, 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 ya ¿Aló? Martita ¿Qué? Ay, no, fíjate, no te voy a poder acompañar No es que estamos recién instalándonos Oye, ¿por qué no te venís tú para acá? Ah, claro, con la niña es un poco problema ¿Y dónde las miedos? ¿Por qué no te vas para allá? Ah, si de veras, no puedes dejar la casa sola Bueno, pero yo que tú no me preocupaba tanto, ¿ah? Porque parece que el René está bien cambiado Buenas noches Perdónenme que venga a molestarla, pero Esta mañana cuando estuve aquí para hablar con mi mujer Se me ocurrió que Que quizá, como yo no tengo un lugar donde quedarme No sé, pues ¿Alguien usted podría arrendarme una pieza? Bueno, podría quedarse en la pieza de la señora Martita Ella la tiene pagada hasta fin de mes y no la va a ocupar ¿Y para qué la habrá arrendado? Fue cuando ella pensaba que no la iban a llevar a... Parece que se quería retirar Ay, ¿qué le pasaría con lo que quiere a la Marzalita? No sé, eso fue lo que ella me dijo Bueno, si usted quisiera quedarse Yo no tendría inconveniente, pero Habría que consultarle a ella A ver si ella no tiene inconveniente Ahí está el teléfono ¿Y usted tiene el número? En la librerita roja, en la primera página, está anotado Permiso Adelante ¿Aló? ¿Aló? ¿Marta? Sí, mire, estoy aquí en la pensión de la señora Mineri Perdón Señorita Señorita Mineri, sí Y ella quiere saber si usted me permitiría alojarme un par de noches aquí en la pieza que usted tiene en la renta de equipo ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Puedo? Ya, ya, muchas gracias Marta Gracias ¿Quiere preguntarle a usted? No, no hay necesidad Quiero que usted no me acerque al mío posible, ¿ah? ¿Sí? ¿Por qué? Quiero que me ayudes a cuidar la casa Y que si tocan el timbre no vayan a abrir, ¿ya? Bueno Esta noche va a dormir en la pieza de tu mami ¿En la cama grande? Sí Y yo voy a dormir juntita a ti Voy a trasladar a la tuya ¿Por qué? Porque quiero que durmamos juntas ¿Tú quieres? Sí Entonces voy a ir a mi pieza o casada, ¿no? Ajá Marta, ¿fue este señor que estaba en la mañana? Oiga, mi hijita ¿No le dije que no saliera a la calle? Por Diosito, sámbica Que estén le diciendo las cosas ¿Sí? Buenas noches ¿Está Ana María? No, la señora Ana María no está nada Se fue a Viña No sé por qué problema ¿A Viña? Sí Ah, qué raro ¿No dejó nada para mí? Que yo soy Javier Trabajo con ella en la misma oficina No Ah, ¿estás segura? Que quedó a dejarme unos papeles de la oficina Ay, qué lástima Necesito con urgencia esos papeles para mañana ¿Ustedes saben qué hotel está en Viña? La señora Ana María no se va a nada a hotel ¿Ah, no? Se va al departamento a su suegro Ajá, sí ¿Y sabe la dirección? No Bueno, si usted me espera un poco Yo podría ir a mirar adentro Parece que la tengo anotada Sí, la espero Encantado Gracias Gracias ¿Y qué le pasó? No sé, algo se desconectó Por favor, téngame la chaqueta, mi amor ¿Quiere? Sí Oiga, la Ana María me dijo que usted la había mandado a Viña Y se iba a meter en los líos y se quedaba Pensé que sería mejor que no volviera a ver a ese tipo en la oficina ¿Se ha resistido tres meses? La relación es peligrosa, mi amor Hay que cortarlas a tiempo Lástima que no me lo haya contado antes Por ahora, Ana María De haberse sentido tan sola todo este último tiempo Los seres humanos somos algo más que instinto, mi amor ¿Por qué no me pasa la linterna, mi amor? No veo nada Aquí está Vamos, alúmbreme para acá, mi amor ¿Querés? Además, la Ana María tiene una obligación con Cristóbal y debe cumplirla ¿Y si ya no lo quiere? Entonces debe dedicarse a su hija Ya, listo Tome, mi amor Gracias Estoy tan orgullosa de usted ¿No quiere ir a dormir esta noche a la casa de misía Amelia? No, tú me dijiste que me iba a costar la pieza de mi mamá Sí, sí, sí Y que tú te ibas a costar en mi cama Bueno, está bien Pero yo pensé que Era mejor que esta noche lo pasara en la casa de mi familia ¿De mi noche? Sí Entonces nos vamos a ir a costar tempranito Vamos a ver televisión Y usted no me vuelve a abrir nunca más la puerta de esta casa sin que yo le diga Así es que volvió, compadre Como siempre ¿Sí? ¿Cómo está la vida? No, súper tranquilo Hay mucha vigilancia Estoy dedicado a taxiarnos No, 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 no ¿Y tú? ¿Qué pensáis hacer? No sé Algo aparecerá Mientras tanto Me va a ayudar la Marta ¿Volviste a verla después de lo que te hizo? No, no es mala, Julio Claro que me debe una Algún día me lo vas a pagar Aquí va a estar la orquesta ¿Qué orquesta, oye? ¿Esto va a ser un restaurante? ¿No va a ser nada una quinta de recreo? No, mi hijita Aquí vamos a colocar la orquesta Y aquí vamos a colocar un globo de esos de colores Con vidriecitos brillantes que dan vuelta y vuelta ¿Qué le parece? No, no, no Chántate un poco la moto, mi hijito No, no, pues Si yo lo que vendí fue una parcelita nomás No, un fondo, oye Y con todo lo que hemos gastado aquí ¿Y eso que trajiste ahí, qué es lo que es? Ah, se me había olvidado Este va a ser el símbolo del restaurante, pues, mi hijita Claro, lo compré ayer en un remate ¿Sabe qué? Me gustó mucho porque se parece a usted Ah, mire que se va a parecer a mí Sí, pues mírela nomás y igualito a usted Ay, ya, córtala, córtala Oye, anda, vestirte Ya sabes que no me gusta que te vean en esa fase Ya, cha, ya ¿Sí? Ya, pues, córtala, cálculo Filito, hola, mortita Oye, ¿sabes que no he pegado ojo en la noche? Dios mío, qué manera está cansado Oye, ahora te voy a contar Ay, qué terrible, señor Dios santo ¿Y eso que eres, oye? Lo compró el monón Dice que es igualita a mí ¿Y cuándo te ha visto pilucha para encontrarte parecido? Ay, oye, Martita, ¿qué soy tú? Las cosas que decimos Sírveme un refresco, será mejor Mira que vengo muerta, oye Bueno Imagínate, oye A la señora Ana María se le ocurrió irse a Viña del Mar Y dejarme la casa llena de dólares, oye Gracias, muchas gracias Buenos días Buenos días Voy y vuelvo, Marina Ya No te demore Déjalo ahí Oye, ¿habrá escuchado eso de los dólares? Ay, por Dios, Marta ¿Qué soy? Me parece que estás espiritual ¿Qué te pasa? Debe ser por el René, oye Ay, Dios mío, imagínate Hoy día yo ya no pude más Agarré a la niña y se la llevé a la señora Chepa Para que pasara el día, oye Bueno, ¿y por qué no habláis de una vez por todas con el René? Y le decís que te deje tranquila Que tú luego te vayas a ir a Australia Pero tú estás loca No quiero que sepa que me voy a ir No tengo ninguna confianza en él, oye Tanta desconfianza no tendrás Cuando le dejaste la pieza, ¿dónde la unere? Ya, salga de aquí Salga de mi pieza ¿Qué pasa? Uy, que ha llegado usted Llegan las mentiras Nadie le dio permiso para que se viniera a meter a mi pieza Salga de aquí, le estoy diciendo Por favor, Marta, no se ponga así ¡Salga! Bueno, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y qué me importa a mí? ¿Ya salió? Deme un poco de tiempo, Marta Anoche estuve con unos amigos y vamos a hacer unos negocios ¿Mire, qué negocio? No, honrado, Marta, honrado ¿Usted cree que quiero volver a la sombra? No, Marta, si aprendí mucho, hay adentro A ver, meta la mano ahí en el bolsillo de mi chaquetón ¿Para quién? A que vea lo injusto que es conmigo A ver Siempre llevo conmigo esa licencita que usted me regaló cuando nos conocimos A pesar de que usted me hizo una, ¿no? Que venga Oiga, ¿y usted no se iba a ir a Palmonte? No sabe nada, Martita, lo que me pasó Fíjese que el otro día, no sé, comí algo y me cayó mal la guatita Pero, bueno, ahora me siento mejor Quizá estaba pensando que a lo mejor podríamos salir a ver una vuelta con la Marcelita La Marcelita no está nada Fue a ver una amiga Además que usted sabe que yo no dejo nada sola en la casa ¿Por qué? ¿No pasa para adentro? Mejor yo le doy una cuesta a ese drol, le hace bien para el estómago Me alegro mucho que se haya enfermado Es que yo no quería estar nada sola Buenos días ¿Puedo hablar una palabrita con usted? Pase nomás Yo quería pedirle disculpas por haberle mentido para poder quedarme No debió haberlo hecho Es que no tenía dónde ir La señora Marta me lo dijo Ahí está su desayuno Me quedé dormido La señora Marta me dijo que usted se podría quedar un mes aquí Si ella no tiene problema, yo tampoco tengo inconveniente ¿Qué grita esa señora? Eso es arte No es como la música de ahora que son puros gritos Han cambiado tanto las cosas Si ahora hasta las películas de amor son a las puras cachetadas, mire Se ha perdido completamente el sentido de lo que es la belleza, la armonía y el buen gusto ¿Hace mucho que se fue la Filomena de aquí? Como tres semanas Se fue con un ahijado ¿Y usted tiene la dirección? Ay, no, debí dejar a Jorjito Luis solo con la empleada Pero me morí, déjala estar cerca tuyo cuando salgas de la entrevista Puede que me demore toda la mañana, mi amor ¿Tú crees que te van a dar el ascenso? Ah, eso no creo que Bueno, ¿tú qué vas a hacer en mi estantar, mi amor? Voy a aprovechar de comprarle un regalo de despedida a la Marcelita Que sea el más grande El más grande que encontremos, mi amor Bueno, que le vaya bien, mi amor Gracias, mi amor Mucha suerte ¿Vas a salir? Sí Voy a ir a buscar unas cosas donde las nere Y después, si tengo tiempo, voy a pasar donde la Marta Es que está tan mal en la cabeza esa pobre de que apareció el René No se me demore mucho, ¿eh? No tiene esa cosa para recordar ¿La Lucrecia? La voy a quedar mirando hasta que usted llegue, mi hijita Anda, la ferretería será mejor Chao Tantas ganas que tiene de irse, ¿eh? Sabes, yo lo voy a echar mucho de menos Con lo embelequero que usted no sé cómo no se ha casado ¿Está esperando una mujer que me conviniera? ¡Harto regodión! Tiene que ser usted para no haberla encontrado todavía Sí, quería... Quería algo especial Siga buscando entonces, po, a lo mejor la encuentra Ya la encontré, ya, po, pero... Parece que llegué tarde Así nomás fue, po Llegó varios años más tarde ¿Por qué? Son tonteras mías que estaba pensando en vos, esta ¿La Filomena? ¿Salió? ¿Irá a volver luego? No sé Lo voy a esperar ¿Vos soy el ahijado? ¿Sí? ¿Hay otra plata aquí? Algo Pero le falta mucho para lo que yo quiero ¿Ah, sí? Ajá ¿Hay que buscar la plata entonces? ¿Sí? ¿Y dónde está escondida la plata? Por muchas partes Yo conozco varias ¿Y a ti no se te ocurre ninguna? Hola, Nelly ¿Sí? ¿Cómo estáis? Ah Oye, ¿me podís poner con la Marcelita? Ah, salió ¿Y no te dijo la señora Chepa si ella la va a pasar a dejar? Ya Bueno, po Chaito entonces, por Nelly Buenas tardes Hola, Marcelita ¿No te acuerdas de mí? No ¿Cómo le va, René? Hace tiempo que no lo veíamos por acá Ah, sí Que andaba por el sur Y anduve como cuatro años afuera ¿Ya? ¿Y ha visto a la Marta? Sí, justamente ahora iba a verla un ratito Uy, Gai ¿Y por qué no le lleva este paquetito de la niña? ¿Ya? No, ¿cómo no? Ay, un millón de gracias Quiero ir a la casa a jugar Pero yo no te puedo llevar ahora Eh, si la Chepa, si usted quiere Yo la llevo Por favor Sí, sí, sí Bueno, ya yo tengo todavía tanto que hacer en el centro No se preocupe Pórtese bien, ¿ah? Ajá A ver Tome Tome un taxi, con eso le alcanza Muchas gracias Pórtese bien usted Hasta luego Chao, Marcelita ¿Vamos a ver un paseo, Marcelita? Ya La señorita es amiga mía Y queremos dar un paseo ¿Me asisto, mi hijita? Sí ¿Y a dónde llegamos, señorita? Fuera de Santiago Yo me voy a ir a casa ¿A dónde? ¿Y no entendiste? Dame Bueno Bueno Parece que ya este es el último bulto que me queda por llevar Fíjense que iba a pasar donde la Marta Pero con este bulto no voy a ir nada, parece Uy, pero si yo se lo puedo seguir guardando cuanto quiera Si yo no tengo ningún inconveniente No, mejor me lo llevo Cuéntenme, ¿y cómo se ha portado el René? Yo lo encuentro de lo más tratable, fíjese ¿Ah, sí? Debe ser porque no le ha venido la luna entonces Porque cuando le viene la luna, no se puede ni hablar con él Viera usted todas las cosas que le ha hecho a la Marta ¿Por qué? Muy, pero cuénteme, cuénteme Ya, voy a dejar aquí este bultito Yo soy una mujer de mundo No me voy a escandalizar así nomás de cualquier cosa que usted me diga Claro Además, usted comprenderá Una que ha vivido siempre en el medio del mundo del arte Y está más allá de Sientas pequeñeces Y las cosas que yo he visto aquí en la pensión Si le contara Así que cuénteme con confianza Bueno, la cosa es que la Marta era muy joven cuando conocía al René Muy, muy joven Pero ya trabajaba de empleada Y el René la persiguió no sé cuánto tiempo primero Es que seguramente ella querría algo mejor, ¿verdad? No, si lo que quería ella era seguridad Así que hasta que consiguió que él se casara con ella Pero no duraron ni un año Él se fue para el norte Y desde entonces se lo han pasado Que se juntan y que se separan Que se juntan y que se separan Y a ver ese cuento le diré ¿Y por qué se juntarán? No sé Dice la Marta que es porque René es un cabrón chico Y que nunca ha crecido Y entonces ella tiene que cuidarlo Para que no haga maldad, ¿eh, miss? Pase Señor Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que la niña no ha llegado a nada ¿Y qué hacemos entonces? No lo sé No lo sé ¿Tú también te vas a Australia con nosotros? ¿Qué? ¿Se van a ir a Australia? Sí Sí Y también la Marta ¿Qué? ¿Se va a ir la Marta? Sí Ya tiene pasaje y todo Compadre Se acabó el paseo A Santiago Ahora va a ver la Marta ¿Quién soy yo? Yo no soy ningún monigote aquí Ay, pero si ya te expliqué Claro No es que yo soy tonto Pero monono ¿Está la cerveza adentro? Sí, te voy a buscar una No, yo voy Qué pena que la Martita no va a estar para la inauguración, ¿eh? Sí Y mientras esté paseada Yo estuve toda la mañana contestando las preguntas del marido de la Marta ¿El René? ¿Y de quién va a ser el René? ¿O acaso tiene otro marido? ¿Y qué quería? ¿Qué deseó vos? Pregunta Que cuánto había costado esto Que quién había puesto la plata ¿Y sabéis qué más dijo? ¿Qué? Que había que saber buscar la plata ¿Y qué él andaba buscando? ¿Hasta cuándo vamos a esperar, Marta? En otro caso el tiempo es muy importante Dios lo sé, don Jorge Pero espérenme un ratito más, por favor Ay, no debía haberse la entregado Lo siento Ay, señora Chepita No se preocupe tanto Sí, mire El René no es malo Además, el René conoce a la niña desde chiquitita Yo no creo que le haya sido algo malo Ay, a lo mejor se entretuvieron por ahí, pues ¿Hasta esta hora? ¿Logró comunicarse con Ana María en viña? No está nada Solo esperamos diez minutos más Ni un segundo más ¡Gracias! ¡Gracias! No sé dónde se habrá metido Ana María Se la traje, Marta Estás dormidita Voy a llamar a la Marta yo Oye, deberíamos pensar en la gente Que va a invitar a la inauguración En vez de estar pensando en llamar a la Marta ¿Y qué gente va a invitar a la inauguración? No va a invitar más que a mis amigos Oye, usted no lo cree, Filomena Pero vamos a tener éxito Mire, la orquesta ahí Esto lleno de gente No podemos fallar, pues, mijita No vamos a fallar Ha fallado otras cosas Bueno, por último La Lucrecia me va a traer suerte La Lucrecia Sí, pues Además que este es mi año, pues Sí, pues no hay que terminar en cinco ¡Vaca! ¿Y eso qué tiene que ver? Sí Que ella se olvidó que nos conocimos en 25 Ay, tonto Voy a parar a la Marta yo Oiga, déjelo para mañana, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ya, bueno, ya Ya, bueno, no, no Déjame No, no, no Díjame No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oiga, ¿dónde anda usted? Voy al baño Ya acosté la niña A ver, estoy responsable aquí a usted, ¿eh? ¿Dónde llevo a la niña? La llevé a dar un paseo ¿Y no me podía llamarme por teléfono para avisarme? Usted no me habría dejado porque no tiene confianza en mí Además, me oculta cosas ¿Yo? Nunca le he mentido a usted, oiga Claro que sí Sé que se va a Australia ¿Quién le contó eso? Yo no me pienso mover de aquí ¿La niña me lo dejó? Ah, pero eso son cosas de niño Vi el pasaje en el velador No, 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 no se preocupe, sí, lo dejé ahí ¿Ve que era cierto? Sí Es cierto Me voy a ir porque la niña me necesita Claro, claro, claro Si a usted lo único que le importa es la niña Ay, por Dios, qué tonta usted, Marta ¿Hasta cuándo la van a necesitar? ¿Ah? Ellos no son su familia Claro ¿Y quién tuvo la culpa de esto? Dígame, ¿quién tuvo la culpa? ¿Ah? ¿Usted no ha pensado que a mí me hubiera gustado Tener aunque hubiera sido una pieza con usted? Haber tenido chiquillos propios ¿Usted cree que a mí me gusta ser empleada doméstica? No, claro, pero usted me dio puras palabras Y de eso no se vive, oiga Yo quise otras cosas junto a usted Pero no se pudo, pues Usted no me conoce, Marta Todavía no me conoce Ahora me voy a irme Y nadie me va a poder detener ¿No? 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 No, Marta Marta a las 8 Continúa mañana en el horario de las 19.10 Y mantenga la sintonía A las 21.30 horas Vea en nuestro cine estelar La batalla de Midway en versión completa Recuerde 21.30 horas La batalla de Midway en versión completa Y ahora Infórmese de todo lo sucedido en Chile y el mundo En 60 minutos La batalla de Midway en versión completa La, la, la... La, la, la...